¿Qué ha venido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a The Witness. Vamos a continuar, raza, con este pinche pedo. A ver cómo nos va. Este... y a ver si ya terminamos este lugar por todas, ¿no? El pinche pantano. Pero bueno, nos quedamos con las pinches piezas locas. Este... entonces vamos a ver cómo madre lo hacemos. Esta madre podría ir... son dos cruzadas. Luego esta sí. Y luego esto así, tal vez. Ah, chinga, pues está bien. Está... está... Ah, no, es que suene en diagonal. Qué güey, sí es cierto. Ok. Ya entendí. Entonces, ok, tiene que ser diagonal. O sea, güey... O sea, güey, tiene que ser esto, ¿no? Me queda sobrando. A ver, son dos. O sea, ahí estaría... ahí estaría realmente incluido. Ahí está. Ok. Sí, qué güey. La cagué. ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo con esto? Ok, aquí son seis, güey. Podemos agarrarlos de abajo. Pero... Ok, hasta aquí. Muy bien. Ahí está incluido. Ah, no sé si se puede mover ese, ¿eh? Bueno, ahorita vamos a ver de acuerdo a la pendejada que me marque. Y luego aquí son tres... O sea, aquí podría estar incluida, pero pues no podemos salir, ¿verdad? A ver, déjenme ver si... Si parada... Ok, ya está parada. Suponiendo que esta madre es parada... O se... Esto. Ok, ahí está el otro. Y este es madre, ¿qué? Hay que incluir todo este... A ver... ¡Ah, la madre! Ok, esas dos hay que juntarlas. O sea, se hacen seis. Ahí está. Ah, huevo. ¿Qué está pasando? Oh, ese está el agua. Ah, cabrón. Y acá también... No nada más de esa, ¿no? Ok. Ay, cabrón, este pedo está ahí en tétrico. ¿Qué es esto? Ah, supongo... Eso tal vez querrá decir que dejes uno. Supongo que lo quites, ¿no? ¿Será todo? ¿A cuál hará referencia, eh? Ah, lo tienes que incluir. Ok, incluir y menos uno. Va. Y aquí... A la verga, güey. Ahí está. Ajá. Ajá. Ah, cabrón. Ahí fue su pinche madre. O sea, tengo que agarrar a todos los de alrededor a la de a huevo, ¿no? Incluirlos a todos menos uno. Ok, este pedo está extremo, ¿eh? Ah, no. No, no es cierto. No, no está extremo, güey. Es algo así. No, es que tengo que empezar del lado correcto. Pero es algo así. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. A la mierda. Sí, debes de quitar. Ahí está, es ese. Así es la respuesta. Ok. ¿Y esto qué, güey? ¿Y esto qué pedo? Me caga que te dejen así como que... Chido por ti. Me da que seguir ese cable azul. El cable azul va a la madre. ¿A dónde vas, cable azul? Ok, el cable azul va para allá. Entonces ahora tiene que quedar... ¿Qué es? Azul y... Ajá. Ok. Entonces... Espérame que este es pinche desmadre para hacerlo. Chale. Oigan, ¿y para acá qué hay? Oh, miren, para acá hay otra cosa. Oh, me falta esta madre. Qué bueno que lo vi. Ah, tu puta madre. Ok. Vamos por partes. Estas se pueden incluir aquí. Ajá. Y luego estas se pueden incluir ahí. Ah, la riata, güey. Esta está incluida ahí. Ok, no. Va el cuadrado primero. Pero... ¿Qué? Ah, no. Sí está bien, sí está bien, sí está bien. Ajá. Por la pieza que está, sí. Va incluida. Ay, hijo de su pinche madre. A ver, es esta. Luego esas dos. Luego va esta. Luego va el cuadrado. O sea, el cuadrado llega hasta... Aquí. Es esta. O sea, ahí engloba a todas las piezas, ¿no? No queda espacio para nada. Pues cuando estás en esta raza, también hay que intentarle por el otro lado. Ok. Aquí acomodamos la de cuatro. Y luego el cuadrado. La que está así. Ok. Hay que ver, hay que ver toda la puta. Es que... ¿Cómo se los explico, güey? ¿Saben qué está mal? Déjenme... Echarle la pinche... No, no, con pinche pluma. A ver. Típica, típica cosa. Bueno, raza. Pues aquí... Estoy tratando de agarrar la perspectiva del otro lado. O sea, cambié la forma. Y aquí es... A ver. Las que son dos están allá. Metemos esta pieza. Metemos el cuadrado. Metemos esta... Ahí está, güey. Aquí. Así que, el capón, güey. O sea, se los tendría que dibujar, güey. Mentalmente lo tengo, pero bueno. Se me hace que lo que a ustedes les importa es que pase el pinche juego. Así que no hay pedo. Muy bien. Y esto qué desmadres. ¿Y esto qué hace, güey? ¿Levantar algo? ¿Qué cable sale? No, no sale ningún cable. Simplemente... ¿Qué pedo con el pinche juego raro, güey? ¡Oh! ¿Qué pedo ahí con el universo entero? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con las drogas de ese güey? ¿Alguien me puede explicar de qué está hablando? ¿Qué pedo con las drogas de ese güey? ¿Qué pedo con ese güey? La neta no entiendo de qué chingados están... Ah ok, está hablando de un puto acá, locohishon. Pinche descripción que me aviento. Ok, vamos a ver, cuatro. Tenemos que incluir, entonces la parada debe estar acá. Ajá, ajá. No, no es cierto. Ah ok, esto debe quedar ya. No, no es cierto. No, sí tiene que ser así como lo digo. Ok, ya se... Si no, güey, ¿qué hora está levantada? Ay, qué pendejada hice. No, 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 no. ¿Qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo el caponé? Ahí está. Te agacho este pedo, güey. Ok, aquí va lo mismo. Ah, cabrón. Creo que así. O sea, grosero, hombre. Next. Ah, putz. ¿Qué pedo qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, my fucking God. ¿Cómo va a ser esa pieza? Esa pieza es esto, ¿no? Sí. Entonces lo que vamos a hacer... My dear racita. Como si lo pegáramos a la pared al puto. A la virja. Mira, pero aquí sí me sacó de pedo esto, ¿eh? Así, ¿no? Bueno, picha ilusión chingona. Ay, casi, güey. No, no es cierto. ¿Cuál casi? Estás mal, Alcapón. Estás mal. Tengo que quitar. Ajá, esa sí está bien. Ah, sí, mero. Ahí está. Oh, una pinche máquina. Ah, qué cosa tan bien pinche fumada. Con este juego me va a tostar el pinche cerebro. ¿Y esto qué, güey? ¿Eh? O sea, ¿cuál es el... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el pinche afán de esto? ¿Eh? Es para mover el puente. ¿Pero para qué quiero mover el puente otra vez? Ok, bueno. Lo más conveniente aquí... ¡Ah, la madre! Un cuadrado. What the fuck? A ver. Aquí tenemos incluida esta y esta. Ajá. Y luego... Ahí tengo incluidas dos piezas ya. ¿No? Sin pedo. Que son las dos de la derecha. Ahí está acostada. Ahí para que entiendan la parada y la acostada, ¿no? Entonces falta la otra. Que la otra debe ir. Chingas. Ajá. Ah, no. Tengo que cortar. Tengo que cortar cuatro. Pero ¿cuáles cuatro cortaré? ¿Cuáles cuatro cortaré? Me imagino que pueden ser random, ¿no? Por ejemplo, cortamos estos dos. Es una verga. No sé cómo le dice. Ustedes síganme la pinche corriente. Aquí mamá. No mames. Eso es en serio. What the fuck? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? What the fuck? Ok. Lo más sencillo... ...sería eliminar los dos de abajo, ¿no? O sea, este y este. Entonces, ahí englobamos el pedo. Luego este. Debe de incluirse. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no es cierto. O sea, tenemos que eliminar para que entre... ...para que entre esa pieza. Puff... Puff, 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 puff. Qué complicado, la verdad, ¿eh? Ok, quitando uno. Si quito este de aquí abajo, entra la pieza y se forma esta figura, güey. Ok. No, mame, no sé. No, esta madre debe ser por acá. Se hace la figura, se hace aquí. Ok. Y luego incluimos esta. Incluimos esta. Quitamos estas dos. Por ahí va, ¿eh? Por ahí es la... Así más o menos es la solución. Ah, no, pero esa no se puede voltear. Ok. Entonces es esta. Ok. Ok. Ok, elimino esta. Queda. Por ahí va, por ahí va. Así es la madre esta. Nada más tengo que checar que estoy incluyendo y que no. A ver, son dos. Acá. Un momento. Un momento. Un momento. A ver... A ver, a ver... Vamos a ver la colita... Si no la mueve... Ahí está, güey... A la madre con la pinche... Corianidad que me cargo... ¿Y luego qué pedo, güey? ¿Qué? ¿Será esta? Ay, sí, güey... ¿Ah, pero este qué pedo? Ok... Oh, mami, en raza, se me hace... Se me metió el pinche... El... ¡A la reata! O sea, ¿podemos dejar uno? Ah, o sea, no necesariamente es de la pieza, güey... Ah, o sea, aquí ya te están poniendo otra perspectiva... O sea, puedes eliminar uno de la pieza y otro normal, otro del gris... Güey, ¿por qué, güey? ¿Por qué me puse a jugar esto? No entiendo en el momento en que decidí jugar este puto juego, güey... Ahí se... La verdad es que no... Ah, cabrón, ¿por qué? Otra cosa que hice a lo pendejo... A ver, ¿qué pedo? Aquí estás agarrando esto, ¿no? Para aislar esta pieza... Y acá puedes eliminar cuatro... Cuatro cositas, ¿no? Entonces, estas son cuatro que son la de la pieza... Y tendrías... Pero son un ching... ¡Qué pedo, güey! Es uno... Dos, tres, cuatro... No entiendo el por qué de esto... Ok... Está cabrón esto, raza... Está muy cabrón... Este cuadro... A mi entender... Va aquí... Esto... Va aquí... Y esta elimina este que falta... Ok... Así es como yo lo veo... Pero esto de acá... Estos se eliminan a estos... Ok... ¡Oh, ya lo entendí! ¡Oh, I got this! Ya lo entendí, sí es cierto... O sea, sí... O sea, sí lo está... Ok... Sí, 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 sí... En mi momento de pendeje, sí... Sí la tiene... Ya sé cómo está el pedo... Simplemente los cuadritos eliminan las piedras amarillas... O sea, tienes que englobarlas para que las eliminen y ya... Esto así son cuatro... Eliminan esto de cuatro... Esto son tres... Eliminan esto de tres... Y listo... Y ahora... Y ahora pa' dónde, güey? Ah, chinga... ¿Para acá? Oh... Ok... Ah, cabrón... ¿Qué hay ahí? ¿Una flor? Ah, chinga... O sea, sí se abrió esto... ¡Ja, ja! ¡Qué pedo! Ya no sé ni qué chingado se abrió ni qué no... Sí está medio jalado esto, ¿no? Muy bien... ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó, eh? ¿La chingas? Ah... Qué güey... A ver, y si bajo esas... ¿Puedo pasar? Si bajas estas, pues... Pues esto... Esto está cabrón... Pero creo que tengo... Una idea... Ok... O sea, irnos moviendo, ¿no? Con el... Con el rompecabezas... Bien... Y luego tiene que ser... No... Así... 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 ¡Va que va, puñín! Y luego tiene que ser... Así... 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 ¡No! ¡La cagaste! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Ok... Ok... No pasa nada... Ya... Ya sabemos qué pedo... Ok... Vamos... Vamos por la primera... Ah... La cagué toda... Sí... Me enorteé... Sorry... Muy bien... Entonces aquí es... Espérate, puños... ¡Uy! Ahora sí jala bien rápido, ¿no? Esta madre... Va... Ah... Ve, ahí está, wey... ¡Laaaaaa! ¡Laaaaaa! ¡Oh mames! ¡Ay tan feliz! ¡Ah! 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 ¡La pinche madre con esto, wey! ¡No mames! ¿Qué buena quebrada de cráneo me acabo de aventar con este pinche mundo, güey? O sea, y lo peor es que ahora para regresar, güey, tengo que seguir la pinche plataforma esa, ¿neta? Debería poner algún pinche elevador o algo así. Miércoles, jueves, viernes. Sábado, domingo, lunes, tío. Ya no hay pedo, ¿no? Ahí está, regresamos. Vamos por acá. Y bueno, nos tenemos que largar otra sección. El láser va a disparar hacia allá arriba. Muy bien, ya disparó. Pues bueno, racita, muchísimas gracias por ver el video. Está cabrón, la neta está cabrón. Y creo que ahora me toca ir, creo que por acá hay una zona. ¿Se ve desde aquí? Creo que se ve desde aquí. No, no se ve desde aquí. Hay otra zona que son... Que no he ido. Creo que son unos árboles. Entonces, este... Yo creo que voy a tener que... ¿Cómo se llama? Voy a tener que ir hacia allá. Este... Hacia esa zona. Para el siguiente episodio. Mami, ¿cuánto falta? ¿En serio? Faltará mucho. Y aquí lo que se acabe está chingada. Les juro que para grabar los razones es un sufrimiento. Ustedes ven... O sea, corto mucho. Realmente llevo como hora y media grabando. Porque me tardo en... Allá los posts y le intento y le intento y le intento. Solo dejo la parte donde ya lo resuelvo. Para que no sea... Para que no sea tedioso el video, ¿no? Sé que algunos de ustedes lo están jugando. Inclusive, este... Pues tal vez lo llegan a jugar. Y esto les va a servir de guía. Así que me seguiré esforzando. No lo quiero dejar a medias como el Talos Príncipe. El Talos Príncipe también era un juego bastante difícil. Este... Pero ya no le continué. Este... Si lo quiero... Lo quiero terminar completito, raza. Para no... Para no tener problemas. Ya tenemos un pinche rayerío enorme. Creo que el lugar, raza, donde tengo que ir ahora es por acá. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Creo que es esto. Ah, huevo, que sí, ¿no? Bueno, tal vez no. No, quién sabe dónde chingados... Ah, ya, güey. Por el... Tengo que llegar con el barquito. Ay, no mames. Neta, tengo que ir a llamar al barquito. Bueno. No hay pedo. Este... Pues lo llamaremos, raza. Y veremos cómo chingados llegamos allá. Pero sí, donde tengo que llegar es aquí en esta... A esta isla, creo. Sí. Ahí está el láser. Bueno. Vamos a ver el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!